¿Has escuchado el término stripping dental? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad ese es el tema del día de hoy, es un tema muy interesante ya que, pues, normalmente y creo yo que la mayoría de nuestros pacientes no saben en qué consiste un stripping dental. El stripping dental es un anglicismo, es un término de origen inglés que se refiere a desgastes interproximales en el esmalte de los dientes. ¿Quiénes hacemos este tipo de trabajos o procedimientos? Pues, básicamente, especialistas en ortodoncia es un tema un poco delicado ya que debe de ser realizado por expertos bajo condiciones muy específicas en situaciones también muy específicas. Algunos términos que son necesarios e indispensables para poder comprender en qué se basan estos pequeños desgastes interproximales, qué repercusiones tienen, cómo se hacen y quiero invitarlos a que vean todo este video ya que traigo fotografías clínicas de algunos de mis pacientes y traigo también un video que me interesa que ustedes lo vean. Es un video breve. La meloplastía que también se le puede encontrar en la literatura como contorneado dental se refiere al desgaste del esmalte de los dientes. Es una capa muy ligera, muy pequeña y esto es un procedimiento, una técnica que se utiliza en odontología general con efectos pues terapéuticos, un poco estéticos y también sean mixtos, o sea que combinen la terapéutica con las finalidades preventivos, con las finalidades estéticas, una combinación de todos estos. La meloplastía no se refiere a algún sitio determinado de donde se realizan estos pequeños ajustes cuando un paciente no muerde bien o cuando existe algún sobrante de tejido del esmalte del diente entonces nosotros pues a veces nos vemos obligados a tener que hacer estos contorneos del esmalte de los dientes y le llamamos a meloplastía. El stripping como ustedes pudieron ver en realidad se refiere a un tipo de meloplastía pero está localizado en un área muy específica que es a los costados que nosotros los odontólogos le llamamos caras interproximales que los dientes en las partes donde colindan con los dientes vecinos en las partes o las caras contiguas en estas partes nosotros le llamamos áreas proximales y estas caras que son las caras interproximales son las que se desgastan y son pequeñísimos desgastes que van por diente tanto por el área de adelante como por el área de atrás suman dos décimas de milímetro, es muy poco y a lo mucho pueden llegar a sumar la mitad de un milímetro es decir cinco décimas de milímetro tiene una indicación muy precisa y se debe de realizar principalmente por un ortodoncista experto bajo un tratamiento de ortodoncia ya que después de estos pequeños ajustes en las áreas interproximales se deben optimizar estos espacios poder ayudar en el tratamiento a nuestros pacientes. Vamos a ver las indicaciones, estas son muy interesantes y ahorita se las voy a describir con fotografías clínicas de mis pacientes Bolton es un ortodoncista que se dedicó a ver el espacio o la correspondencia del tamaño de los dientes de arriba con el tamaño de los dientes de abajo y creó una tabla específica que dice que debe de corresponder un tamaño para los dientes y que si hay una alteración entonces ya no va a haber una correcta correspondencia ahorita lo vamos a explicar. El stripping o los desgastes interproximales están indicados o se aconsejan cuando haya apiñamientos ligeros menores a tres milímetros cuando hay más entonces tenemos otras alternativas para hacer espacios los ortodoncistas a veces hacemos uso de expansión a veces hacemos uso de proinclinación de los dientes a veces hacemos uso de extracción dental para crear espacios cuando el apiñamiento es un poco más severo cuando hay falta de espacio es necesario ver qué tipo, de dónde, en qué área para ver si están indicados estos desgastes interproximales también cuando los dientes están un poco proinclinados cuando los dientes hacen que haya un poco de sobremordida horizontal que nosotros le llamamos overjet es decir que los dientes de arriba estén más hacia afuera que los dientes de abajo y entonces para poder acercar un poco estos dientes de arriba que no queden muy salidos entonces si es ligerito se pueden hacer un poco de stripping para poder acercar los dientes de arriba hacia abajo los dientes de abajo a veces están por fuera un poquito, un poquito y entonces si se permite, si hay un ancho suficiente que no vaya a alterar lo que es las proporciones aureas, las proporciones divinas que nosotros, bueno, tenemos aquí un programa que dimos acerca de cuáles son las proporciones aureas es decir, la correspondencia en cuanto al largo del diente con el ancho del diente y este video que lo tenemos en nuestro canal de clínica de ortodoncia avanzada en YouTube lo pueden ustedes contemplar, lo pueden ver y analizar y esto nos ayuda mucho también para ver los parámetros que seguimos de cuándo también se puede aplicar un desgaste interproximal pero bueno, cuando hay una mordida cruzada, ligerita podemos hacer pequeños desgastes interproximales y a la hora que nosotros cerramos los espacios que se vayan hacia atrás permitiendo que se descrucen o cuando están borde a borde que lo que hace falta es un poquitín de espacio entonces desgastamos interproximalmente los dientes y esta suma, porque la suma de todos estos miren, aquí vamos a ver este video que es muy interesante prácticamente, si se fijan, pasamos de una zona de un diente nosotros le llamamos cara mesial y luego a la cara distal los desgastes interproximales pueden ser de molar a molar o sea, de lo que son todos los dientes prácticamente exceptuando las muelas atrás, los segundos molares o pueden ser de canino a canino incluso pueden ser también un solo diente cuando hay una anomalía en el tamaño del diente que está alterado, que haya un diente más ancho de lo normal que a veces es común en los laterales inferiores a veces en los laterales superiores pero es más común en los laterales inferiores entonces nos podemos dar a la tarea de hacer esto esto ya es una fase donde digamos que estamos como puliendo dejando más terzo, conformando es después de realizar este stripping este desgaste que como ustedes vieron se hace sin anestesia no duele, si se percibe una sensación el paciente en realidad a veces lo que siente es el sonido de la máquina que nosotros pues bueno, en realidad ya estamos acostumbrados a que ustedes como pacientes de repente sientan un poquito la aversión o el miedo pero esto generalmente no duele y como no duele se hace sin anestesia no hay repercusión de que vayan a producir caries estos desgastes obviamente deben de ser hechos de forma controlada, con un muy buen pulso el doctor que los debe de realizar debe de tener estudios pues de ortodoncia donde esté entrenado, capacitado esta imagen la saqué prácticamente de internet casi que fue de las primeras que me salió en Google y aunque describen el procedimiento con varios artefactos como hay uno que parece pues como sierra es una sierra que bueno, hay mecánicas hay sierras también que trabajan de forma manual el disco que es el que yo utilizo pues requiere como más experiencia realmente pero es más rápido cuando un diente está empalmado sobre otro diente no se debe de realizar el stripping porque al momento en que mete uno el disco pues no va a quedar del mismo ancho un diente que el otro va a quedar chueco no se puede desgastar primero se tienen que enderezar los dientes alinear y nivelar controlar los puntos de contacto porque ahí por ejemplo donde ven las taches o las cruces pues ahí ni siquiera hay un punto bien establecido de contacto en el área interproximal porque están empalmados los dientes todavía no se han terminado de alinear y si no hemos terminado de alinear los dientes no podemos hacer un stripping entonces tenemos que tener mucho cuidado de la información que nosotros manejamos y es por eso que puse esta imagen porque es prácticamente el ejemplo de lo que no se debe de hacer hablando de stripping dental mejor conocido en español o castellano como desgastes interproximales procedimientos hechos por especialistas en ortodoncia con fines terapéuticos para poder aliviar ligeros apiñamientos faltas de espacio muy leves o también proinclinaciones de los dientes cuando están salidos ustedes pueden ver en esta fotografía como hay un disco que está desgastando pero no los cortes interproximales en la parte inicial de este programa describí lo que da una ameloplastía y la ameloplastía es prácticamente muy parecido a lo que es el stripping pero en realidad son ajustes cuando por ejemplo miren ven este diente de un paciente que llegó a la consulta es un niño que no le había bajado estaba atrapado en un incisivo central superior y al momento en que lo descubrimos para poderlo incorporar y poderlo bajar para alinearlo este paciente que tenía aproximadamente 11 años y ese central incisivo central superior le debió de haber salido a los 7 entonces en realidad iba atrasado en la erupción tuvimos que abrir la encía y poder bajar ese central pero vean ese central del borde incisal como parece que está dentado como parece serrucho y entonces al momento en que nosotros lo vamos bajando para alinearlo y nivelarlo con el incisivo central del otro lado pues entonces tuvimos que hacer ese pequeño desgaste del borde para que no se vea un efecto pues negativo estético negativo a eso me refiero con ameloplastía pero quiero ustedes pueden ver aquí todo el trabajo que se realizó solamente y exclusivamente para poder alinear y nivelar todos los dientes que bueno pues es un trabajo arduo aquí tienen una secuencia como llegó está enmarcado en blanco y al final está enmarcado también en blanco la última fotografía de abajo guarden esa imagen porque más adelante vamos a utilizarla ya que el paciente tiene unos dientes típico típicamente triangulares y ahorita les voy a explicar porque también en dientes triangulares se puede aplicar el stripping interdental no nada más la meloplastía aquí con este paciente quizá se pudo también aplicar el stripping dental fíjense en la forma de los dientes de ambos pacientes el paciente de arriba trae los brackets puestos y es antes de quitarle los brackets y es al momento en que se le retiraron los brackets la forma de los dientes es prácticamente triangular y los dientes de abajo pertenecen a un paciente que tiene los dientes prácticamente con forma rectangular o un poco más cuadrada este es el mismo paciente el de arriba es el mismo paciente que se le hizo la meloplastía y no le realizamos stripping y ahorita les voy a decir por qué uno de los motivos por el cual nosotros hacemos stripping es para quitar estos espacios negros que se ven entre por ejemplo los dos dientes frontales o centrales superiores estos espacios negros obedecen a veces a problemas de la encía donde entonces la papila o lo que es el triángulo de encía que existe entre un diente y otro baja y no alcanza a cubrir también se debe a que a veces es una técnica que no es la correcta en el cepillado se debe también a que los dientes tienen una forma muy triangular o muy alargada y entonces favorece a la desaparición de lo que es la papila intervental formando ahí una tronera un espacio que nosotros le llamamos triángulo negro que son espacios que se ven antiestéticos y que a los pacientes tanto les desagrada vamos a ver aquí que cuando existen dientes muy triangulares dientes muy largos el punto de contacto se sitúa más cerca de los bordes incisales y este punto de contacto es un área que a veces es un área y a veces es un punto diminuto y pequeño de contacto entre un diente y otro este es el punto de contacto que nosotros debemos de atravesar cuando nosotros utilizamos el hilo dental para una correcta higiene este punto de contacto debe de estar mucho más cerca de la encía y no desplazarse tanto o tan lejano de la encía porque de esa manera los dientes se van a crear en los dientes se van a crear estas troneras estos espacios negros que son desagradables este es un caso clínico de mi consulta de un paciente de más de 50 años de edad que se hizo un tratamiento de ortodoncia a la mitad del tratamiento de ortodoncia pues le comenté porque siempre se le debe de pedir una autorización al paciente explicarle en qué consiste el procedimiento y como no es un procedimiento que realmente no tiene mucha popularidad debido a que es un procedimiento que hacemos prácticamente nada más los ortodoncistas a veces los especialistas en niños para hacerle espacio a los dientes que están saliendo es decir los odontopediatras pero en su mayoría lo hacemos los especialistas en ortodoncia vamos a abocarnos al paciente este paciente si se fija en el incisivo lateral superior que tiene ahí el triangulito pues tiene esa forma muy marcada un triángulo que lo hace un poco antiestético y de forma preventiva aunque no existe ese triángulo yo noto que esa papila como que se empieza a atrofiar y en un futuro y debido a la edad del paciente si yo no le hago un pequeño desgaste pudiera llegar la papila entonces a irse atrofiando lo suficiente como para que se forme ese triángulo entonces si yo le estoy haciendo el tratamiento de ortodoncia previendo esto anticipadamente pues bueno le voy a hacer un stripping o un desgaste interproximal exclusivamente en ese diente entonces aquí ustedes pueden ver en la imagen superior del centro como estoy introduciendo una pues nosotros le llamamos un disco de diamante luego en el extremo podemos ver un acercamiento donde se ve un el mini espacio que se creó para poder nosotros eliminar ese defecto esa área y poder bajar el punto de contacto abajo donde se ve así como que el rectángulo pues se puede ver como le puse cadena para juntar los dientes y cerrar y que no vaya a quedar ese espacio y de esta manera bajé el punto de contacto además de que estéticamente se ve mucho más agradable aquí pueden ver al momento que quite los brackets al paciente como quedó como muerde y obviamente ese diente debe ser sumamente triangular quedó pues más proporcionado y más estético este es un caso clínico prácticamente donde aquí les quiero mostrar cómo se justifica la realización de este procedimiento si se fijan aquí con este paciente que le hicimos un tratamiento de ortodoncia este tratamiento de ortodoncia debido al apiñamiento y a la proimplinación de los dientes se hizo con extracciones es decir se quitaron primeros premolares superiores y primeros premolares inferiores ahorita en una fotografía que en una secuencia vamos a ver con una tachita y si se fijan en esta tachita nosotros son los dientes que extrajimos o que quitamos y luego recorrimos todos los demás dientes y ajustamos la oclusión en realidad quedó muy estético quedó muy parejito sin embargo vean como las flechas marcan un poco de inclinación o proinclinación de los dientes a la paciente se le mencionó que se le podía realizar stripping tanto arriba como abajo de todos los seis dientes superiores para poderlos meter un poquito y que no queden salidos los dientes porque a veces los pacientes se pueden sentir como que sus dientes no mejoraron mucho entonces bueno quedaron muy bien sin embargo un plus sería poder meter esos dientes mediante el stripping y luego cerrar los espacios llevándolos hacia atrás para que no estén tan proinclinados inclinados hacia adelante o salidos y en esta fotografía quiero explicar la indicación principal por la cual se deben de hacer estos desgastes interproximales en la parte de arriba es un paciente al final de su tratamiento de ortodoncia que no le realizamos desgastes interproximales o stripping pero quieres quematizar como debe de ser la mordida como debe de morder u ocluir y esta oclusión es como una especie de engranaje nosotros la comparamos con un engranaje donde la parte de arriba debe de caer sobre los dientes de la parte de abajo en medio y existe este ortodoncista que se llama Bolton que creó una tabla que dice que la repercusión de que exista una alteración en el tamaño de alguno de los dientes hace que se recorran el resto del engranaje y ya no va a quedar bien esa oclusión entonces por ejemplo en la parte de abajo tengo dos pacientes también de mi consulta diferentes con microdoncia es decir dientes pequeños más pequeños de lo conveniente más pequeños de lo normal están circunscritos en ese bueno pues en ese círculo azul y en ese círculo azul podemos ver por ejemplo en la fotografía de abajo del lado de su mano izquierda unos premolares segundos premolares diminutos y en la fotografía del otro lado un lateral ¿qué sucede si entonces esos dientes que forman parte del engranaje son más pequeños? pues prácticamente que al momento de ocluir o morder pues ya no van a alcanzar y tenemos que nivelar y compensar estos espacios ya sea abriendo un poquito desgastando de la contraparte para poder generar pues una una simetría y a eso se refiere cuando hay una discrepancia de bolto el tema está muy interesante y da para mucho que hablar y a mí solamente me queda invitarlos a que se suscriban a mi canal clínica de ortodoncia avanzada en youtube donde encontrarán estos temas que son muy interesantes muy importantes y de alto valor de contenido pues obviamente académico e informativo